Juan Carlos Rojas, hablemos de las palmitas, los aplausos, para el escenario, Juan Carlos Rojas, aquí está nuestro voz. Muchas gracias. Yo quiero que me regalen las palmas de arriba, palmitas de arriba, palmitas de arriba. ¿Dónde estamos los más alegres? ¿Dónde estamos los más alegres? Eso. ¿Dónde estamos los silenadores? Eso es, nuevamente, Juan Carlos Rojas, el bandido. Los que estamos durmiendo, ahora nos despertamos, por favor. Eso. Cantamos, cantamos. Dos piscines en la esquina y camina un bandido. Eso. Ese bandido soñó, ese bandido soñó, solo rompo el corazón. Ese bandido soñó, ese bandido soñó, solo rompo el corazón. ¿Y cómo se baila? Así. Sí. ¿Y cómo se goza en esta noche madrugada? Sí. ¿Dónde está el grupo más chévere? Qué delito he cometido, qué delito he cometido, qué delito he cometido. ¿Por qué es este por amarte? Qué delito he cometido, qué delito he cometido. ¿Por qué es este por amarte? Y las palmas de arriba, palmas de arriba, palmas de arriba. ¡Ese es igual a uno! ¡Y el mundo entero! Siempre voy a dar un poquito de volumen al ciclo del país. Uno de los 10 centavitos de volumen. Y los que estamos a leves, ¿dónde estamos? ¡Eso! Vamos a cantar conmigo, vamos a cantar conmigo. Todo piste en la esquina y camina un bandido. ¡Qué bonito! Todo piste en la esquina y camina un bandido. Ese bandido soñó, ese bandido soñó, solo rompo el corazón. Ese bandido soñó, ese bandido soñó, solo rompo el corazón. Y ven conmigo, las palmas de arriba. Y cómo se lo oiga, y cómo se goza, y cómo se refresca. Y todas, nada dice. ¡Cantamos! Y así se bailaron hace ocho años, ¿verdad? Y ahora lo grabamos del bandido. Y la vueltita, la vueltita. Y ahora si te bailaron hace ocho años, ¿tú vas? ¡Tú vas, tú vas, ¿tú vas? ¿Para qué bailan? ¿Para qué bailan? Yo dije, le salgo a la señora Baila Y yo dice Llorar de amor no pago el día es Que el tema no cura es Lo que el amor paga como es Por eso lloro como un niño Busco el recuerdo de un cariño Es mi vida, lacrimones Por eso siento ilusiones Mi alma respira con mi herida Viendo mis lindas tres maridas Me acompañe con las mamitas arriba, mamitas arriba, mamitas arriba, mamitas arriba ¡Eso! 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 Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amante Ser cobarde para que corría es el capricho de este mundo No importa ser cobarde, darse el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y algunos muertos en sus tumbas estarían Un querido, pierdo mis lindas, tres marinas ¡Juan Carlos Rojas! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡El triunfo pasa rey! ¿Dónde está la regalada? ¿Dónde está? ¡Clobarde, amor! ¡Clobarnilla! ¡Guererte más, no oscura es! ¡Nos queda dolor, paga como es! ¡Soy solo un niño! ¡Soy al recuerdo de un cariño! ¡Es mi vida, lagrimote! ¡Y a eso siento ilusiones! ¡El mar respira con heridas! ¡Viendo mis lindas, tres marinas! ¡Eso! ¡¿Dónde estamos los más alegres?! Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amaldad ¡Lloré, cobarde! ¿Para qué corría? ¡Es el capricho de este mundo! Pero no importa ser cobarde La dice el tanto en la vida Que se consuelo para todo hombre Y a unos muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo mis lindas, tres marinas ¡Eso! ¡Para qué corría! ¡Va! 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 ¡ En esta madrugada Y esto dice He venido a decirte dos palabras Dos palabras Quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento No hay fuego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que me quiere La respuesta es sí o no Olvidemos como saben Por siempre tantas cosas malas Una buena que nada Si aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere al mundo Y el mundo quiere a Dios Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento que el alma Pero yo te quiero a ti Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma Pero yo te quiero a ti Juan Carlos Rojas Y desde America Studio Con cariño Y la gente baché que nos acompaña ¡Arriba Marito! He venido a decirte dos palabras Dos palabras Quiero hablarte con la mano al corazón Y yo pido que perdones mi franqueza Porque cuando hay sentimiento No hay fuego en el amor Solo quiero que respondas firmemente Si es verdad que no me quiera La respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado Si es verdad que no me quiera Si es verdad que no me quiera Una buena que hará Si aprendamos a querernos como todos Como Dios quiere el mundo Y el mundo quiere el Dios Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma Pero yo te quiero a ti Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma Pero yo te quiero a ti Si me dices sí Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma Pero yo te quiero a ti Si me dices sí Si me dices sí Pedacito de cielo Cabrichitos para ti Si me dices no Si me dices no Lo siento en el alma Pero yo te quiero a ti Saludos al pueblo de Pai Y vamos a cerrar el ultimito El ultimito Muchísimas gracias Hasta la próxima Muchas gracias 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 Gracias.